No hay tiempo de llorar La chica que puede decir adiós La esperanza alcanzaré Y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues Trampas y odios, but diré Ok, alright Por mi vida pienso luchar No te acerques a todo rojo No debo de ser No hay chance ¡Empetemos ya! ¡One, two, three! ¡Pálen en la cruz! ¡No me verás jamás rendirme! ¡Break out! ¡Levántate! ¡La inocencia ya la dejé muy atrás! ¡Break out! ¡No importa! ¡Dónde me alcances me levantaré! ¡Adiós cadena! ¡Sin detenerme! ¡Al destino podré enfrentar! ¡No me freno! ¡No me freno! ¡No me freno! ¡A todos vencerán! Bueno, ahora no se pongan tan incómodos o algo así mamones ¡Come on! Me siento como un imbécil por traer el tema No sé... No entiendo como alguien tan destacable y amigable como Mark Podría ser un solitario Créeme ¡Que entiendo muy bien el Phil! ¡Lo entiendo demasiado bien de hecho! Lo siento No tenía intención de... No, no Eso fue una cosa normal para preguntar Lo escucho todo el tiempo en el trabajo Estoy acostumbrado a la gente preocupándose por mí No me molesta Me inclino hacia él Cualquier aprehensión que él tuviera con ese brazo detrás de mí Se ha ido y él gentilmente lo cuelga alrededor de mi cuello Si mañana va bien y puedo encontrar una manera para pagarte de regreso por todo esto No me importaría ser amigo tuyo ¿En serio? ¿Estás seguro? Tú has sido amable conmigo todo el día ¿Planeas emparar en algún momento pronto? Él me empuja un poco más fuerte No, no lo planeo Bien ¡Aaah! ¡Vean qué lindos! Nos sentamos ahí por un rato Solo escuchando hacia los sonidos de la ciudad Y el sonido del reloj Más tarde Mark posteza y empezamos a prepararnos para la cama Opto por tomar el sofá a pesar de sus protestas Le aseguro de que dormiré bien Y él apaga las luces Bonito, ¿eh? Estoy agotado Mi concepto del tiempo lineal se ha ido completamente por la ventana Pero sabía que mi cuerpo y mente estaban en su límite Empujo la hoja que él suplementó sobre mí y trato de relajarme Sabana, perdón, no sé por qué dije hoja Anyways Pero mi mente sigue acelerándose Había tantas cosas que no puedo comprender Bueno, explicar Y Virgil, esa cosa horrible que me persiguió Tiemblo No pensemos sobre algo más Pensemos sobre algo más placentero, ¿vale? Sí, 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 por favor Yo ya he visto a Virgil de una forma en la anterior ruta Que no me agradó para nada Ok, así que... Mark Mark es muy placentero Él estaría... Él sería la foto cerca de la palabra placentero en una enciclopedia Una muy puñeteramente adorable ¿Él está interesado en mí? ¿La gente sigue en el armario en el futuro? Al vez... Oye, incluso hoy en día aún sigue habiendo gente, ¿eh? Aún sigue habiendo gente No, no conocen a nadie así Por favor, háganmelo saber en los comentarios Él se volvió bastante cercano antes Y él olía realmente bien Siento algo en mis... Oh... Ah, sí Trato de cambiar el tema antes de que me pueda demasiado... Bueno, ya saben ¿Qué es lo que mis amigos están haciendo ahora? Oh my god La pregunta que nos hemos hecho varias veces ¿Siguen en Nueva Orleans? Incluso pararon de buscar por mí Ah, yo pensaba por Gabri, el otro ¿Mi familia se preocupó? Estos pensamientos no están ayudando Estoy demasiado cansado para esto Me concentro en el sonido del reloj Cuento el ritmo en mi mente Tic-tac Tic-tac ¡Oh! ¡Ya me tecudas ahí! Me retorco en el más profundo descanso ¿Qué sucedió? Oh, cierto, este es el lugar de Mark Sigue oscuro, así que no podría haber sido más de una hora Desde que me quedé dormido Lentamente abro mis ojos para comprobar el reloj en la pared Un repentino brote de luz Emborrona mi visión y acaricio mis ojos cansados El televisor, eso es como Mark lo llamó ¿Por qué estaba encendido ahora? Me siento y eso es cuando lo veo No sé por qué ahora de repente esto se me ha hecho muy creepy ¿Qué está pasando? Mark está aquí, mirándome Casi me caí del sofá ¿Mark? ¿Qué estás? ¿Ocurre algo? Él no dice nada Él solo sonríe hacia mí ¿What? Sus ojos se ven en blanco ¿Él estaba sonámbulo? Wey, hay algo realmente mal con esto ¿Mark? De repente el televisor empieza reproduciendo una grabación Todos preparados para reinar en el nuevo año El baile está viviendo Quedan cinco segundos ahora ¡Contad conmigo! ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡Qué huea! ¿Qué? 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 ¿Mark? ¿Qué fue? Oh no, 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 no ¡Qué huea! Caigo hacia el piso Todo está húmedo Huele como a acero, sangre ¿Qué coño fue eso? No puedo darme yo mismo a mirarlo Escucho algo goteando lentamente Oh my god La alfombra está pegajosa como sirope y manchada más allá del reconocimiento Esto no es real, esto no puede ser putamente real Rondo alrededor aún cubriendo mis ojos y toco algo sólido Y fejos ¡Ay no, 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 no! Es la textura de carne Algo horrible Se ilumina a través de mi mente Y aparto mi mano Mi estómago se retuerte Y rechino violentamente hacia el piso La luz fluyendo en el cuarto Es de un duro rojo Y siento mi cabeza empezando a palpitar ¡Ay Dios! Trato de levantarme Pero resbalo en el desastre horrible de todo Y choco mi barbilla sobre el borde del sofá ¡Ay, Grey! Antes de que la horrible textura húmeda esté sobre delante de mí Pueda completamente registrarse Me levanto de nuevo La adrenalina está elevándose ¡Que le jodan a todo lo demás! ¡Necesito salir de aquí! Débilmente tambaleo sobre el piso Y trato de deshacer los cerrojos Mis manos están temblando Y se manchan con sangre Lucho con la cadena unas cuantas veces Antes de que abra la puerta No hay tiempo para preocuparse Por una cadena rota Nada sobre esto Es arreglable De cualquier manera ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Salgo corriendo hacia el pasillo Mis calcetines están completamente empapados Y rápidamente los tiro Bueno, los saco Tirándolos a un lado No puedo arriesgar a caerme de nuevo Todo aquí está distorsionado y desigual Los cambas de las pinturas se han podrido ¿Qué está pasando Virgil? ¡Ya está bien! ¡Siempre pasa igual! ¡Every fucking time! Me dirijo hacia el ascensor Pero algo ha crecido sobre las puertas Algo orgánico Está pulsando ¡Oh! ¡Disgusting! No hay tiempo Miro hacia la izquierda y veo un letrero Acceso al tejado No, Grey No, 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 no Eso es una mítica trampa Eso es una mítica trampa ¡Don't go! Necesito salir afuera Algo está sucediendo ¡Ay no! Viajo hacia las cortas escaleras Y salgo por el tejado ¿Qué huele es esto? El cielo está rojo Nubes tormentosas Están arremolinando en pilares En la distancia Hay extrañas estructuras Como olianas Estirándose en el cielo Desde puntos aleatorios La línea del cielo De la ciudad No está recta Los edificios Están en los lugares Equivocados Cautelosamente Camino hacia el borde Y miro hacia las calles Debajo ¡Caos! La gente se está moviendo Extrañamente Ansiosamente Corriendo a cuatro patas Como animales ¿Qué? Colgando de las luces De la carretera Y chocando coches Huelo a humo Escucho disparos Haciendo eco Entre edificios Más abajo Estoy atrapado Me inclino contra La vía Y me deslizo Fuera hacia el piso No puedo hacer esto más Me siento pesado El pánico está desapareciendo Y pronto es reemplazado Por apatía Me acuesto ahí Por un rato No, 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 no Don't do anything Me retuerco Debo de haberme quedado Desmayado de nuevo ¿Sigo aquí? Suspiro y me curvo En una bola Inútil Me siento puñeteramente inútil Es un sentimiento Horriblemente divino Sabiendo que no puedes Hacer nada No puedo evitarlo Excepto sentir Que están jugando Conmigo De nuevo y de nuevo ¿Es esto mi castigo? ¿Por qué? ¿Querer suicidarme? No te Eso no te habría satisfecho ¿Por qué estás Derramando sangre Inocente Solo para Joderme Cualquier cosa O quienquiera Que esté haciendo esto Hacia mí Debe de estar disfrutando Virgil Ese puñetero Lunático Oh Justo como yo Ser succionado Por un rostro bonito ¿Tú crees Que soy bonito? No Todo mi cuerpo Se retuerce Las vibraciones De una voz rebosante Viniendo de encima Siento mi cerebro Rechinar en mi cráneo Mis dientes Se sienten como que Están a punto De temblar Sueltos Y apretarse Mi mandíbulo Y aprieto Mi mandíbula Miro fuera Sobre mi hombro Lo suficiente Para ver Dos enormes Orbes amarillos En el cielo Mirándome Como Como focos No mames Pestañea Oh dios Eso es todo Estoy sobre mi límite Mi cerebro Va a explotar Algo está saliendo De mis oídos Y mi lengua Se siente escocida Creo que estoy Hundiéndome En el piso Virgil Don't do this to me No hagas esto Hacia mi No tiene gracia Es por la mañana Me estoy acostando En una cama suave La ventana Está ligeramente abierta Y las continas Lentamente fluyen La luz del sol Baila en frente Del techo Escucho los sonidos Del tráfico De la mañana Escucho suaves ronquidos Mark está aquí Por supuesto Fue solo una pesadilla Estoy aquí con Mark Estoy a salvo Él está a salvo Nada malo va a suceder What the fuck Me doy la vuelta Y miro hacia un agujero sangriento Donde el rostro de Mark Debería estar Desatándome un grito Y me presiono Fuera de la cama No Dios mío Maldito sea Traté tan duro De no verlo Empujé algunas De las sábanas Y hundo mi rostro En ellas ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Grey? ¿Eres tú? ¡Como no tienes ni idea De la hueá terrible Que he visto! No tiene ni la menor idea Por favor Quiero os censura Porque Eso es demasiado fuerte Incluso algo como eso Youtube me cachetea Él Mete su cabeza Sobre el borde Y mira hacia mí Él tiene un rostro De nuevo Gracias a Dios Todo está bien Escuché un grito Tú ¡Tú estás bien! Por supuesto Que yo estoy bien Te lo estoy preguntando A ti Yo Ya Lo siento Sé con las lágrimas Y mocos Y me siento Sobre la cama Mark está acariciando Mi espalda Y haciendo sonidos Para calmarme Pregunto Cómo llegué a su cama Y él dice Que estaba incómodo En el sofá Y me arrastré Aquí en algún punto Durante la noche ¿What? No sé cuán plausible es Pero solo me alegro De estar aquí Cerca de él De nuevo Ahora ¿Qué sucedió? ¿Mal sueño? Eso es sobresimplificar Las cosas Pero asiento Solo me alegro De que estés bien Estaba realmente asustado Estaba solo ¡Ey! No voy a ninguna parte Amigo Lo prometo ¿Prometes? ¿Lo prometes? Promesa de meñique Cruz de mi corazón Y todo el resto Interconectamos Meñiques Y suelto una risa Siento como que Estoy siendo Cuidado Pero no me importa Entro en pánico Fácilmente Y eso fue una De las peores Pesadillas de mi vida Lo juro Si algo sucede Hacia este hombre Cazaré a Virgil Y arrancaré Su maldita cabeza No creo que seas El único Donde quiera que estés Si tú sigues Estando ahí fuera Considera esto Un desafío ¿Uy? ¡Lunes! 27 de diciembre Uy Tengo miedo Tengo miedo Porque parecía Insinuar Bastante Pero bastante Mucho El hecho De que ese Acontecimiento Era en el año Nuevo Para ser en específico Y se está acercando Ese instante Just saying Uy Tengo algo nuevo A ver Let's see ¿Qué es? Oh Diario M Oh my god Este es el primero De las Varias weas La verdad es que Tengo un montón De De cosas Diario M 31 del 12 de 1964 Entrada de diario Otro año Viene y va Es duro De separarlos Últimamente Todos parecen Mezclarse Juntos Recuerdo Vagas cosas Aquí y allá Otro día Intentando Trabajar Otra Otra fecha Enfurecedora En el papel Otro día En un mundo Sin ¿Sin quién? Demonios Que lugar terrible Me he encontrado Yo mismo Al menos el vino Es bueno Y placentero Brindis Mark Esto es de Mark Oh no Mark en realidad Es un depresivo También Derramo algo De agua fría Sobre mi rostro Para ayudarme A despertarme Instintivamente Voy a comprobar Mi rostro En el espejo Solo para ser Encontrado Con un reflejo Vacío Supongo que Debería Acostumbrarme A eso Espero que No parezca Como un completo Desastre Incluso si Ayuda a mi Cuartada Aún así Mark Fue bastante Amable Hacia a mi Para incluso Antes de que Me limpiara Desde que La vista No va a ayudarme Vayamos con La siguiente Mejor cosa Tomo una Ojeada Bajo mis brazos Demasiado Engendro Las zarigüeyas Naturalmente Siempre son Un poco Apestosas Así que Es duro Decir Cómo Voy hacia Las otras Especies ¿Really? ¿Es eso? Quizá Mark Este interesado En eso Quiero decir Eres un chico Pulido Seguro Pero Quizá A él le gusta Ponerse sucio Por un lado Esto es Nueva York Quién sabe Lo que la gente Rica está Interesada aquí Agarro mi camiseta De De este El cesto Me he secado Y lo inspecciono Mark fue lo suficientemente Amable para dejarme Pasar a través de la lavadora Por la noche Probablemente Necesitaré Tomar prestado Algo de ropa pesada Si vamos a estar Afuera todo el día No puedo evitarlo Excepto Sentirme como Un caso de caridad En algún punto Tendré que encontrar Una manera De pagarle de regreso Por todo esto Todo en su momento No te presiones De verle a la gente Nunca se ajustó Bien para mí Eden Eso es por lo que Me fui de casa En primer lugar Pero al final Todo lo que hice Fue herir a más gente El café está listo Voy Vale Hora del juego Hoy va a ser genial Esperemos Ya no sé cómo sentirme Después de haber visto Todo eso Y de la manera Fantasmagórica Roja Como se veía Fue terrible Lanzó mi camiseta Y me dirijo Hacia el área común Mark está sentado En el sofá Leyendo el periódico Dos tazas Echando vapor Se sientan En la mesa del café Él se inclina Para agarrar una Y sonríe A la vez que él me ve Sintiéndote mejor Me aseguré De servir Un tostado francés Para ti Lancé varias Cobos de azúcar Para ahí Para animar Sonrío y tomo asiento El aroma intoxicante Del café Frescamente servido Me está despertando Más que el agua fría Tomo un largo sorbo Mmm Esto es realmente Realmente un buen café Me alegro de que lo apruebes Ordené estos De una tienda pequeña En The Village Y lo ordenan Desde un café pequeño En París ¿Quién supondré ¿Quién adivina Ordenes de ello De Colombia? Hablando sobre una manera Redundante De conseguir un café De Joe Al menos es dulce Esta vez Él asiente Y ajusta el periódico Hacia el estrecho Completo con Con un bostezo canino Él no ha cambiado De su ropa Puedo tener Una buena ojeada Hacia su cuerpo Ahora que me he calmado Bueno Ya le está echando el ojo No podía faltar No puedo creer Lo denso Que es su pelaje Es suave Pero de alguna manera Con nudos curvándose En gruesos parches Por todo su pecho Y estómago No es una mala musculatura Para un hombre De su edad Tampoco A pesar de que Solo estoy adivinando Se ve como quizá 32 33 Sus ropas deben de ser Customizadas Para que encajen Perfectamente O me habría dado cuenta De su adorable Pequeña barriga Antes Etienne Estaba como El mármol Pero siempre Había apestado por Siempre había ido Por cuerpos De un tipo más Normal Siempre bromeaba Que una vez Que aprendiera Cómo cocinar Le engordaría En ese perro Gordo Perfecto Afortunadamente Para él No puedo cocinar Nada Vaya por Dios A ver Línea de tiempo Cambió algo Doc nació No It's not that A ver San comete Suicidio Oh No No Es la adivinación Esta 1932 Mark nació Pero es una suposición Si quiera No lo sabe De seguro Por Dios Cuando he terminado De mirar Me doy de cuenta De que he estado Mirando por un tiempo Y miro hacia arriba Para ver a Mark Mirándome de regreso Él ríe incómodamente Ajá ¿Ves algo extraño? Oh No Quiero decir ¿Sí? Tu cuerpo Tengo que mostrarles La mayoría ¿Quieres ver? Seguro De alguna manera Tengo curiosidad Con todas las cosas Consideradas Quiero decir Esto debe prender A alguien ¿No? Él Mira lejos de mí Y aleja su Bata Exponiendo su espalda Lo que pensaba Lo que pensaba Que era solo Una mata De pelo oscuro Extendiéndose Todo el camino Bajo como Un mahoac Se arrastraba Con su espina Hasta la base De su cola Volviéndose fina Justo sobre Donde imagino Que está su trasero ¿Puedo tocarlo? Adelante Le eche champú Y todo Recorro mi mano Bajo la longitud Casi se siente Como una melena De caballo Hay una sustancia En ello Desde que mantiene Su forma Pero mis dedos Permanecen a través De ello Como el cabello Normal Llego hacia La parte baja De su espalda Y me detengo Bueno Lo hice Me alejo Y él levanta Su túnica Sobre sus hombros Quería ver Cuán lejos iba Pero No nos pongamos Cachondos Con un completo Extraño Aún ¿Vale? Hemos estado Bajo esa carretera Suficientes veces Pero con Gabriel Mira que te lanzaste Bastantes veces ¿Ah? Uh Ahora tú eres parte De un grupo De élite ¿Ah? Toqué la melena De Mark Y todo lo que obtuve Fue esta camiseta Y todo eso Ah Reímos y terminamos Nuestro café Él se dirige Al dormitorio Para cambiarse Antes de que salgamos Y agarro el periódico Curioso De lo que está sucediendo En el Futuro Lo volteo Sobre la página Principal Para ver Las Eh Las letras del día La tensión Se eleva A la vez Que los protestantes Sbarme Continúan El choque Con Nueva York ¿Eh? La pelea Por los derechos Civiles Es aparentemente Infinita Oh Estamos en esos Tiempos Ah La resistencia Del PKI En Indonesia Se retuerte Los Estados Unidos Se retrasan El nuevo orden Número de adictos A la heroína Se dispara A la vez Que la epidemia La droga epidémica Se desprende A los suburbios Bueno Eso fue Una guafiestas Sabiendo que Seguía habiendo Una especial división Hacía mi corazón Hundirse Se sentía Como que las cosas Lentamente Estaban mejorando En mi tiempo No No te creas Pasamos siempre Por lo mismo Una época Terrible Súper mala Para volver A levantarnos Luego volver A caer Es un ciclo Si ese barmier Se pertenecía A casi cada Club y restaurante En nuestro bloque Simone Estaba haciendo Buen dinero Y no parecía Como que a alguien Le importara Que Tia y Jean Se asociaran Con nosotros Libremente Pero no era nada Comparado a como Mi familia vivía Las Los oficiales Electorados Seguían siendo Caninos Al final del día Tengo que recordar Que estoy en una burbuja Cuando se trata De estas cosas Las zarigüeyas Solo son lanzadas Con roedores Por razones superficiales Al final del día Seguimos estando Mejor que la mayoría Siendo a veces Marsupiales A veces ratas Wow Demonios Incluso he sido llamado Un hámster triste Antes ¿Cuándo? Y aún así Nadie está lanzando Piedras a través De mi ventana Para sacarme Fuera de la ciudad Y he tenido Ratas Deseado Hacia mi Lo suficientes veces Para saber Cómo nuestro lugar En la historia Encaja En esta institución Retorcida Agito los pensamientos Negativos Y tomo nuestras copas Sucias Sobre el lavadero Lo menos que puedo hacer Mientras estoy aquí De gratis Es limpiar Es limpiar La cocina de Mark Era pequeña Pero limpia Las botas de sartenes Colgaban en la pared Como que parecía Que nunca habían sido usadas Una fina capa de polvo Pasaba hacia cada una Confirmando mis sospechas Vale El hombre no es de comer aquí O cocinar el mismo entonces Ah bueno Si tuviera esta clase De dinero de nuevo No es como que comería Mi propia mierda De comida Casi estoy listo ¿Te importa si recojo Un abrigo para ti? Ok Nada demasiado elegante Por favor Por curiosidad Comprobo la nevera Eléctrico Elegante Lo abro y Tres botellas de cerveza Y una caja Ya ves Eso es lo que esperaba Mark regresa Y lanza Una mochila Una mochila seca Sobre el sofá Él está llevando Un abrigo Creo que tú Lo aprobarás Ok Abro la cremallera De la mochila No es No estando seguro De lo que esperar Veremos ¿Ah? Es un abrigo Ulster Buen cuero y negro No estaría fuera de lugar En mi tiempo Mark realmente Tiene un ojo Para la moda Wow Esto es Muy bueno ¿Verdad? Pensaba que se vería Perfecto Con tu color de pelaje Tengo que estar En desacuerdo Usualmente evado Los colores oscuros Porque odio empatizar Lo blanco Que el pelaje De mi rostro es Parezco como Algún fantasma Alabado cuando Llevo Cuando visto de negro Está guapísimo Grey Date algo de elogio Esto se vería genial En un pelaje Brillantemente colorido Como el de Mark Aún así Lo cual es probablemente Por lo que Él lo compró Déjame probarlo Antes de que Salga afuera Como un crío Llevando el abrigo De su padre No es No soy tan alto Tú eres un gigante Señor La verdad es que Mamones Pero miren Nuestro Grey Qué guapo Me deslizo en ello Y camino hacia un espejo En la entrada Solo veo un abrigo Flotando Sin una zarigüella En ello Pero puedo tener Un sentido De cómo se ve De alguna manera Encaja conmigo Perfectamente ¿Qué onda habrá Con eso? Quizás por el hecho De que Grey Originalmente No debería estar aquí Y es por eso Por lo que Ni siquiera Aparecen espejos I don't know Espero que esto Me dé algunas respuestas Incluso porque Sé que una cosita guapa Incluso me había dicho Que ciertas cosas Con lo de la ruta De Gabriel Tendrían bastante sentido Si íbamos antes Por la ruta de Mark Pero bueno Dejémoslo así Chicos Ahora es lo que hay ¿Él accidentalmente Tuvo el tamaño equivocado Y se olvidó De regresarlo? Mark Silva Hacia mí Y me sonrojo Un poco ¡Wow! Te ves increíble Señor Grey Te dije que Sería un buen encaje Gracias ¡Oh! ¿Hola? ¿Hola? Él camina detrás de mí Y se inclina Sus brazos Están colgando Sobre mi pecho Y alrededor De mi cuello Él es un poco pesado ¿Qué está ocurriendo? ¿What? Normalmente No me importaría Pero es duro Respirar con él En lo alto de mí Yup Encaja Como lo recordaba Misterioso realmente ¿Qué? Él murmura algo Bajo su aliento Que no puedo entender Hey Grey Inspiro un poco más alto De lo que tenía intención Y me retocó una respuesta ¿Sí? Tú no tienes que dormir En el sofá más No si no quieres Mi cama es lo suficientemente Grande para ambos No sé cómo responder Oh God Oh God Please stop 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 Para La idea suena encantadora Pero ahora mismo Me siento sobreabrumado Por el peso de su cuerpo Aplastándome Atravanto otra respuesta ¿Estás seguro? Justo a la vez que empiezo Sintiéndome mareado Él me suelta Y arregla mi collar Sonriendo inocentemente ¿Qué? La hospitalidad Es la prioridad Número uno En la En El caso de Mark ¿Qué es lo que acaba de suceder? Él desbloquea la puerta Y me balancea una mano Vamos entonces Hay un gran día Delante de nosotros Chicos Aquí Hay algo pasando con Mark Suspiro en alivio Y le sigo afuera Tratando de no pensar Sobre cualquier cosa Que fuera eso No piénsalo Porque es preocupante Que muy Oh Waze ¿Esta es Simone? Mamón No me extraña en absoluto Que Grey Siempre la esté recordando Se ve bellísima ¿Qué me dices? Así que Por favor No busques por mí No quiero ser encontrado Los amo a todos Grey Así que ¿Qué haces de esto? Eso va a ser La nota de suicidio Más Medio hecha Que alguna vez He puesto mis ojos en ella ¿Verdad? No suena como él Para nada Y la letra Estorbe también Estas cosas usualmente No requieren de múltiples intentos La basura no puede ser vaciada Así que supongo que él se dio deprisa No creo que él de hecho sea suicida Pero ¿Pero? ¿Qué pasa si él va en serio? ¿Qué pasa si lo está? Él es un adulto Es su elección ¡Ed! Ambos sabemos que Él probablemente Solo huyó de nuevo Un chico Con gallina Como él No podría pasar A través de ello Ofreciéndose Entonces deberíamos ir Y averiguar Deberíamos ir Y encontrarle Antes de que él llegue Demasiado lejos No ¿Qué pasa contigo? Él es nuestro Escucha Simone Sé que te gusta Tenerle alrededor Pero no somos críos Más Esto no es un juego Seamos honestos Con nosotros mismos Él es un estúpido Él está tomando Ventaja de tu amabilidad Al igual que la codicia De Jean Yo Quizá él huyó De regreso A su papá Llorando Se cansó De pretender Ser un chico De ciudad Y huyó alrededor Con Quizá Él solo necesitaba Algo de distancia De ti No fue fácil Para él concentrarse En el trabajo Contigo viniendo Alrededor Todo el tiempo ¡Te am! Tú dices eso Pero no estamos En el mismo bote Oh, lo recuerdo ¿Cómo no podías Parar de llorar Después de que Él y yo Nos estuvimos juntos? Grey rompió Tu corazón Simone Eso está En el pasado Me he movido En adelante Entonces quizá El pasado Es donde Él debería estar Esto podría ser Bueno para ambos Él dejó Una nota Porque él Quiere ser encontrado Su corazón No está en ello Lo sé Al menos Sé que querría Que alguien Intentara Encontrarme Oh Tú nunca te rindes ¿No es así? Bueno Esta tormenta No va a parar En ningún momento Pronto Deberíamos irnos Ahora Antes de que Él haga algo Estúpido Bueno Más estúpido Que esto Ed Cierto Vamos Oh my gosh Pues parece Muy buena Onda Simone Parece muy buena Onda Honestamente Ostras Ahora me habría gustado Conocerla más A ver Palabras Finales 6 del 3 De 1928 Oh Esto es la nota De suicidio De Grey Por primera vez Lo tenemos Aquí en directo Para mis seres queridos Lo siento por desaparecer Sin darme cuenta Pero esto es todo Lo que simplemente Debe ser hecho Sin precipitarse He sido un terrible amigo Hacia todos vosotros No he sido nada Excepto una carga Desde que regresé A la ciudad Y hoy compliqué Vuestras ya Vidas difíciles He decidido Tomar responsabilidad Y terminar Conmigo mismo Esta noche No Simone Lo siento De que no pudiera Haber sido Un mejor amante Etienne Lo siento De que no pude Convertirme En el hombre Que viste en mí Hace todos aquellos años Jean Rezo para que Tu siguiente teniente Probablemente Seguirá tu código De conducta Y pague Por sus deberes He destruido Todo rastro De mi anterior vida Así que por favor No busquéis por mí No quiero ser encontrado Os amo a todos Grey El suicidio No es la solución Chicos Les voy diciendo Una vez más aquí En el canalito Just don't do it Es la opción Más cobarde De hecho Pero Grey Vamos a salir De esta Saltamos al ascensor Y empezamos El largo viaje De un minuto y medio Así que ¿Qué vas a mostrarme Primero? Bueno Tú eres nuevo aquí Así que quería Mostrarte las estampas De la ciudad Empire State La estatua de la libertad Todo ese jazz Las puertas se abren Y salimos afuera Mark se las arregla Para conseguir un taxi Más rápidamente Y entramos Primero Times Square Después de eso La corta caminata Empire State Wow Dos donas Hola ¿Cómo es el Times Square? Imagínalo Filas de luces De león brillantes Tan de lejos Como el ojo puede ver Cuentas de tamaño De edificios Ves escenarios Emocionantes Por los teatros De Broadway Yo siempre he querido Ir a Broadway Chicos Nueva York Es en verdad Uno de los lugares Que alguna vez En mi vida Me gustaría ir En verdad Os lo digo en serio Sus ojos se iluminan Con admiración Asiento hacia cada una De sus palabras Duramente siendo capaz De contenerme Esperando a llegar A estas tierras prometidas No soy extraño Hacia un terreno urbano Pero Nueva Orleans No es nada como esto Por lo que he visto Esta ciudad Parece rebosar Cultura y opulencia En cada callejón Su voz cantante No era mala tampoco Un tenor humeante Que resonaba Placenteramente A través de nuestro Pequeño carruaje Su voz profunda Era sin duda Parcialmente a causa De los cigarrillos Que recuerdo Él fumando En ese lugar extraño De regreso Cuando por primera vez Nos conocimos Se me ocurre Que él se ha refenado De encender uno Desde que me he unido A él Tal vez Él lo está dejando Para su resolución De año nuevo Recuerdo Cuán nervioso Etienne Estaba cuando Él trató De dejarlo Y tiemblo Su corto temperamento Era suficiente Tal y como es El tipo prácticamente Muerde nuestras cabezas En cualquier momento Que preguntamos Cómo fue Cuando Ed Quería herir a alguien Él iba por la garganta Cada vez ¡Auch! ¡Auch! Esa última pelea Si Simone No estuviera ahí Para... ¡Oh! De repente El taxi Chirría Un detenimiento Y el conductor Voltea El volante Aquí están Chicos Serán Serán Un dólar Setenta y cinco Amigo Mark lanza Tanto que Él requeriría Cantidad Para recolectar Un... Eh... Mark lanza Mucho más Que la cantidad Requerida A través De la ventana De recolección A la vez Que saltamos Fuera Hacia el mundo ¡Aquí estamos! ¡Times Square! ¡Qué aventuras Nos esperan! Erótica ¡Ah! Suena fantástico ¡Ah! ¿Qué demonios Es esto? Las calles Están llenas Con basura Y casi no hay Gente afuera Un viento amargo Pasa a través De las calles Estrechas Y meto Mi cabeza Adentro Empujando Del collar De mi nuevo Abrigo Sobre mis orejas Sensibles Había acabado De recuperarme De mi anterior Brote De... De... Meadura Y mis pedazos Frescos Seguían siendo Bastante crudos Mark se da de cuenta Y me empuja Más cerca Bloqueando brazos Alrededor conmigo Y llenando su mano En mi bolsillo Para cubrir la mía ¿Te importa Si robo Un poco de calor? Agito mi cabeza Su mano era bastante cálida Y creo que de hecho Era el que se estaba Beneficiando de ello Esperaba más gente Bueno Es lunes Quizás si caminamos Un poco más A la vez que paseamos Por la carretera helada Miro a mi izquierda Veo algunos De aquellos señales De neón Que Mark estaba Hablando antes Chicas 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 XXX Pip show Lo típico Felinas Curvosas Llevando solo Un abrigo Y tacones Boca cada letero En una de las tiendas El mira alrededor Sospechosamente Antes de deslizar Un anillo Y entra dentro Unos cuantos tipos Permanecen afuera Rondando sobre Varias estatuas De Desvestidas Bebiendo Bebiendo de botellas Cubiertas por Bolsas de papel Castaña Uno está sin pantalones Madre mía Terrible Y está vagamente Haciendo weas A la luz del sol Que animados estamos Después de las navidades Y así Lo que hemos mirado Es irse a un río Hacia a mi Con cuatro De los dientes Que le quedan Buscando por algo Para empujar Ese gran hocico Tuyo No El ríe No 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 Estuve todo el día Justo aquí Amigo Mark me empuja A un lado Y voltea A la barricada Antes de Guirarme De regreso Con una mirada Desesperada En su rostro ¿Estás seguro De que este es El mismo Times Square Del que estabas Hablando Mark? Bueno Hablemos Por esta dirección En su lugar Menos esténico Pero mucho más seguro Bueno Vamos a empezar Y empezamos Corriendo por la avenida Mark me empuja Mucho más duro Casi comiendo Tierra Tambaleando Sobre un banco De nieve Ey Lento Si por supuesto Tenía intención De dejarnos En la séptima No la octava Tonto de mi Casi estamos ahí Giramos una esquina Tan rápido Que casi me Casi noqueé Una lata de basura Ok Esto ya parece Otra wea Ok Aquí estamos El distrito De teatro Estoy emocionado Recordando los shows Privados A los que Mark me dio La idea De mostrar De ver Estrellas De grandes tiempos En Broadway En vez de Aleatorios clubs Me hacía reír A menos que fuera Simone Por supuesto Ella siempre Noqueaba el parque Caminamos pasado Un hall de concierto Y corro Paso a través De la lista ¿Quién va a tocar? ¿Garswing? Me temo que Él ha estado muerto Por algo de tiempo Ouch Ok Ups De todos los impactos En mi sistema Ese hirió más Veo que se lista Barbara Strachan Oh my god Ni idea de quién es Así que me muevo Hacia los playbits Vale Bueno ¿Quién es grande Ahora mismo? ¿Es Tayula Banhed? ¿Taluya Banhed Aún está actuando? Ok Ahora sé Que no estabas Mintiendo ayer She's Te lo dije Parece como Que todo lo que Están tocando Es Mantiene de dulce caridad ¿Conoces a Fossie? Oh Él hace un pequeño gesto Con sus manos ¿No? Pero espero que él Vea a un doctor Sobre ese tic Él ríe Y nos giramos la esquina En el centro principal Hay más gente Alrededor ahora Ninguno de ellos Son Son este Vagabundos De verdad Bueno Aquí estamos La fuente De todos los puestos Miro hacia arriba Esperando ver El mar de luces Que Mark describió Las fuentes De tamaño De mi casa Y neón Bailando Le daré una cosa Las luces Están encendidas Pero son las 11 De la mañana Se ve Se ve Mejor por la noche No me digas Me siento mal Podría fácilmente Imaginar lo genial Que esto se vería En la oscuridad Pero después De ver lo escéptico Que los regulares son No querría permanecer Alrededor Para verlos Grey Yo Escucho música Y mis orejas Se elevan Alguien con una guitarra Está tocando por cuentas En el bloque Y me acerco En esa dirección Mark Silva Molesto de que las cosas No estén yendo Como planeado Déjate llevar Mark Vamos Es algo al menos Supongo Él se concibe Y seguimos caminando El guitarrista Es un caballo Llevando un sombrero De cowboy Tocando canciones folk Para un grupo Crecido de gente La música No era nada especial Pero su voz Era buena Y me encontré Tocando mi pie Esto no es tan malo Al menos No tenemos que esperar En la cola ¿Ves? Te lo dije ¡Oh! ¡Ah! De repente Una rata También en un sombrero De cowboy Corre detrás de él Y noquea El caballo Hacia el piso La guitarra Golpea el suelo Las cuerdas Se esbrotan Con un sonido Disbordante ¡Tú hijo de perra! Robaste mi puta actuación La multitud jadea ¿Qué? ¡Maldito sea! ¿Quién demonios Te crees que eres? ¡Ah! Empiezan peleando En el piso ¡Ah! Noqueando El jarrón de cuentas Algunas personas De la multitud Huyen en terror Mientras otros Se arrodillan Para recoger El cambio suelto Puños empiezan volando Y más tarde Algunos policías Corren fuera De una tienda De cafetería Cercana Separando la pelea Después de aterrizar Unos cuantos golpes De su parte ¡Vale vosotros dos! ¿Lo sacasteis De vuestro sistema? ¡Enhorabuena! Acabáis de compraros Dos tickets A la celda Más cómoda En Rickers Rudamente Los esposan Detrás de la espalda Y los dirigen Más bajo la carretera El policía canino Noquea a la rata Hacia el piso Riéndose A la vez que lucha Para levantarse Sin el uso De sus brazos Él es un desastre Sangriento Su labio está hinchado Y ambos ojos Cerrados Es duro decir Si es de la pelea O el arresto Los policías Nos pasan Y me lanzan Una mirada sucia Debo de haber sido Debo de haber dado Una de regreso El policía felino Me empuja al husky Sobre su compañero Y me mira ¿Tú tienes algo Que decir, Vermin? Marsupial, de hecho Antes de que él pueda responder Mark se interpone Entre nosotros Y me empuja Hacia la dirección opuesta No queremos ningún problema Él se da la vuelta Y susurra hacia mí No rompiendo contacto visual Con el oficial Salgamos de aquí Asiento A un refunfuñando Hacia el gordo gato Quien está descansando Una mano sobre Su Porra El otro Un pitbull Mantiene sus ojos Sobre nosotros También Que tengan un buen día Señores Hay un veneno palpable En esa última palabra El gato gruña Y se aleja de nosotros Escucho a la rata Retorcerse detrás de mí Seguido por el sonido De un coche De la puerta De un carro A la vez que escapamos Uff Si él tuviera tanto Como se veía Hacia Mark Bueno Quizás solo le habría Dado un pedazo De mi parte No creo que ganaría Esa pelea Pobremente Probablemente No me haría ningún bien Si me encerrara En mi segundo día De cualquier manera No estoy sorprendido Hacia la agresión De la policía Para nada Cualquier pequeña cantidad De zarigüeyes privilegiadas Tienen de nuestros rostros Pálidos Sin significado Contra los racistas Con poder Los puños de Mark Están temblando A la vez que le sigo A través de la multitud De Amboy Eso fue Desagradable De Amboy De Amboy Gracias por ver el video.